¡Hola! ¿Qué tal? Soy Adolfo Itacocha y este mensaje es para Managua, Nicaragua. Toda la gente linda de Nicaragua, por favor no se lo pierdan. Quiero invitarnos a formar parte de Adolfo Itacocha Morning Project a la Escuela Pasión Latina con Walding y María Fernanda. ¿Ok? No se lo pierdan, iniciamos a breve, así que contáctanos para información. Los espero. ¡Chao!